¡Aca señores! Y nacemos de nuevo como gemelos erráticos Vamos a construir un parque acuático Buena pinta Ceres del tiempo, vuelvo enseguida y cuando di un día en su vida me refiero al rato Un par de años en silencio manso potro, tenía dos perros y uno se comió al otro No me confunda con el momiado minguero, venía despacito porque estaba disfrutando del paseo Propone un asadito y nos le das comer pati, terrible marginal se saca fotos con los ratis Tener cintura, la de Orteguita, la dignidad de un cacho te la quita, montaña rusa otra vuelta Te das cuenta, volvimos a vivir en los noventa Terrible borrachín se chamullaba hasta su prima Y al final de la noche está más duro que vivir en la Argentina Mi dialice encima Mirá, se roba solo, haga patria y sintonía fina Siempre que me fijo son las diez y veintidós Lo otro que me gusta es caminar con vos Y una entrañita Un viento de frente, flujo con perfecte Llega la noche y me pongo piso y un mobicon haciendo ruido en mi bolsillo Por si las moscas troto ¡Qué buena pita! Tener cintura, la de Orteguita La dignidad de un cacho te la da y otro te la quita Y nacemos de nuevo como gemelos, vamos a construir un paquete ¿Qué? Me cuesta todo Un fade question ¡Nunca no me llaman!